Los más de 44.000 electores del municipio granmense de Jiguaní acuden este domingo a las urnas en demostración ciudadana de ejercer su derecho al voto en materia de participación democrática. Garantizadas las comunicaciones en los 128 colegios electorales diseminados en zonas rurales y urbanas donde acuden los electores para elegir los diputados al parlamento cubano en su décima legislatura. Hemos garantizado las comunicaciones de los principales consejos que están desconectados, que son los que más problemáticas nos dan, con los servicios de telefonía alternativa, las públicas minuteras, con algunos teléfonos TFA residenciales. Hemos empleado cerca de 19 radioaficionados en las principales zonas que tienen menor alcance a la cobertura de nuestras radios bases. En la otrora Villa San Pablo de Jiguaní, los pobladores que habitan la geografía rural cuentan con más de 90 colegios para participar en los comicios. La representación de estos candidatos es el sentir de todo el territorio. Se han ido presentando las limitaciones que tiene la comunidad y entonces ellos a nivel, a instancia superior, podrán evaluar qué situación puede darse solución. Otras más tarde, unas más temprano, pero sin embargo está el espíritu de que llegue a nivel superior toda la comunicación de la base. Los iguaniceros demuestran en este ejercicio de voluntades democráticas su confianza en la candidatura y en la responsabilidad como parlamentarios en este ejercicio que legitima el proceso revolucionario cubano. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión cubana.